Hola amigos, otra vez aquí en el día número 4, que nuestra estaría aquí en Guatemala, aquí con mi sección de Choche, mi sección clarinete y allá Carlito, estamos a punto de salir aquí del hotel, vamos a ir a conocer antigua Guatemala, un dato curioso, aquí en Guatemala, parece que cierran una de las calles principales todos los domingos, para que la gente pueda traucentar, traucear, pueda pasar con su familia y caminar y llevar al perro y pasear en bicicleta, miren ahí no se si se alcanza a enfocar abajo, ya que lo tengo con la cámara frontal, espero que se esté viendo, parece que todos los domingos hacen eso, aquí está el solazo, ahorita ya tiene toda la mañana así y todavía pasa mucha gente, con sus perros, con su familia, con su bicicleta, una de las calles principales, algo así para México o qué, como que si de verdad nosotros pasamos, iríamos, así que empezamos el día número 4, ya nos bañamos y vamos a irnos para la antigua Guatemala, nos bajamos al domingo familiar, aquí en familia con mis primos, vamos a caminar un rato porque siempre no se hizo esa madre, ya llevo mi mamá, hay un chico de gente todavía ya es tarde y llevan perros y familia y llevan una chinga de un títico y le dices, que perrón, que perrón, ahí va el compagüero con un perro, y ya su mascota, el compagüero con un perro y su mascota, no la nota, está más chinga esto, como que lo hacen cada domingo, seguimos caminando, está bien chingón, ojalá lo hicieron en México esto, no se puede, si pibu que no se puede, y la mascota está más bonita, ahí andan chingas, que el pachano, que no le gusta que lo grabe, ni se graba solo, no me gusta que me grabe, y grabando el wey, muy bonito Guatemala, ya, ya, hay un perro bien chingones wey, la verdad, ya nos vamos, vamos a buscar un poco acá, adiós, adiós tiempo, vía número 4, aquí en Guatemala, yo quería ir a conocer la última Guatemala, pero no se dice, es el perro, y ahora nos encontramos en un pequeño parque, como te llama el día de hoy, como le nombra a los guatemaltecos, me dice, domingo de peral y, y para, un poco de mi vento de algo listo, terminó, pedales y ruedas o algo así no? pedales y ruedas, pedales y ruedas, y aquí estamos ya, se acaba de terminar, como que se termina las 2, porque ya empezaron a pasar los carros, ando un montón de gente comiendo aquí en el parque, disfrutando de una buena pizza, de 70 quetzales, acepta que exhalé, viento al peluchín, jajajaja, sale huevo, en las vidrios, no, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te quiero la cámara del teléfono Yo te quiero la cámara del teléfono Yo te quiero la cámara del teléfono ¡Jajajaja! ¡Rictor! ¡Que te pague la cámara del teléfono! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¿Dónde estamos ustedes? ¡Mazatlán, Sinaloa, México! ¡Ah, qué bueno! ¿Tocamos ustedes? ¡Sí! ¡Tocamos en una banda! ¡Cuidados aquí! ¡Yo toco un planinete! ¡Me gusta mucho el piano! ¿Y qué tal le pareció allá? ¡4 años! ¡No, pues sí lo conoció! ¡Sí! ¡Oh, qué bueno! ¡Sí, ojalá! ¡Ah, sí! ¡A la Basílica y todo! ¡Se llama banda La Sinaloense! ¿Se vienen a tocar aquí? ¡Sí, ayer estuvimos en Raycanes! ¡Ah! ¿Cuántos somos ustedes? ¡Somos 16! ¡Venimos a acompañar a 4 cantantes! ¿Están titanas? ¡Sí, me has contado! ¡Ah, yo ya he platicado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven muchos mexicanos para acá! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Pero no te imaginas! ¡Malias todo para que toque! ¡No, no sabemos! ¡Es la pena usted! ¡De casualidad no sabe la de piel canela! ¡Se está! Están!! ¡Esta vena! Esa, veras!! ¡Gracias! 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 ¡México! ¡Muy bien! Te recuerdo que te la llamas ¡Chile más gracias! ¿Qué onda? Nos encontramos aquí en el último piso del... ¿Cómo se llama esto? Del hotel... Las Américas ¡Eso es el aeropuerto! ¡Muy bien! ¡Chile viejo! ¡Chile viejo! ¡Ojalá y vayan a regañar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es el pequeño gimnasio que hay aquí Que ya se ven Ahí se ven los aeropuertos El aeropuerto El aeropuerto Allá podemos ver un avión que va subiendo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me viene chunda ¡Muy bien! ¡Viene! ¡Viene! ¡Muy bien! Y la buena toma ¡Adiós al avión! ¡Niu! el momento exacto pasó aquí estamos en el salvo piso 11º piso aquí nos vamos a poner mamados adiós fimo y los vidrios vamos a las tres 1, 2, 3, 1 2, 3, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Hasta yo me diga Nayarit, la japonesa, te extraño Estaré filmando también ya al regreso Como ya no falta mucho Nos vemos Muchas gracias por estar viendo Por seguir viendo mi video Compartan Ponganle like Y si me quieren seguir pues síganme Y si no, veanlo nada más No, no soy muy exigente Muchísimas gracias Y Espero que les esté gustando el video Porque todo de aquí no acaba Y Esperemos viajar pronto otra vez Para estos grupos Si no es que para Colombia, por ahí Me llegó un airecito Esperemos que se haga Para Para poder grabarles Y que conozcan un poco sobre el trabajo Que estamos haciendo nosotros El trabajo de la banda Como es un viaje En una agrupación Muchas veces Me preguntan ¿Cómo te va? ¿Cómo es el viaje en la agrupación? ¿Qué es el siguiente? La verdad yo tampoco sabía Y estoy experimentando Bueno, ya me alargué un poco Ya estoy encuerado Y alargándome Nos vemos Sigan viendo el video Bye Bye